Será difícil olvidar un amor que cala sin querer Y tú tan dulce y tan bonita estás Podría contemplarte hasta un millón de veces más Cuando tu niña sufres en silencio Se rompe el corazón sin yo quererlo Y aquellos besos yo ya te dije que son de verdad Y en la frontera de mis sentimientos Cuando el dolor ya no tiene remedio Recordaré que yo espero por ti Y es que te iba a decir No te cambiaría Por eso quería regalarte esta canción No me cambiaría la suerte Solo por tenerte en mi imaginación No te cambiaría Por eso quería convencerte amor Descongélate conmigo Sin saber por qué motivo Mi amor No puedo evitarlo Me pierdo un rato Y en tus ojos de miel Te quiero y no lo ves Pero es de noche cuando duerme el sol Que llevo los lamentos Y la conciencia de este amor Cuando tu niña sufres en silencio Se rompe el corazón sin yo quererlo Y aquellos besos yo ya te dije que son de verdad Ya en la frontera de mis sentimientos Cuando el dolor ya no tiene remedio Recordaré que yo espero por ti Y es que te iba a decir No te cambiaría Por eso quería regalarte esta canción No me cambiaría la suerte Solo por tenerte en mi imaginación No te cambiaría Por eso quería convencerte amor Descongélate conmigo Descongélate conmigo Sin saber por qué motivo Yo no te cambiaría Por eso quería regalarte esta canción No me cambiaría la suerte Solo por tenerte en mi imaginación No te cambiaría Por eso quería convencerte amor Descongélate conmigo Descongélate conmigo Sin saber por qué motivo Mi amor Me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira